su suave música cautiva no hay duda ella penetra los sentidos de modo que el alma se regocija plenamente es la música de este joven saxofonista barranqueño marco antonio meléndez las cámaras de enlace noticias lo hallaron en su bello oficio es marco antonio el emperador del pentagrama en esta pieza de los vídeos marco antonio se hace acompañar de su inseparable amigo césar augusto otro emperador este profesor del saxofón y del clarinete salido de la escuela del maestro silvio doria seguirá dejando sonar su suave instrumento para deleite de todos nosotros